Y empezamos a ver, pues entonces tenemos la frase primera de Mario. Ya, y voy a poner, tiro la segunda de Mario. Bien. Entonces. ¿Ven? ¿Ven bien? Sí. ¿Eh? Ya. Entonces. Les voy a, eso sí, cerrar los audios porque hay bastante ruido de fondo. Entonces, lo que sí le voy a pedir a Mario es que abra de nuevo su micrófono para conversar con él. Ahí. Ya. Mario, ¿es cierto esto? No sé, porque no son idiomas particularmente fáciles. Es que es lo menos común. Bien, bien. Ya. Tedesco. Me gusta. Es bien interesante la palabra tedesco. ¿Qué es tedesco? Alemán. 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 Germania. Germania. No Germania. 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 Ese es el... País. El país. Alemania, Germania. Tedesco. Alemán. perfecto yo parlo tedesco es ruso el mío mi mejor amigo habla greco perfecto mi mejor amigo habla griego super lo único que podría decir está perfecto en verdad pero que habíamos dicho que vamos a evitar el io el pronombre exacto, entonces vamos a quedarnos con parlo tedesco es ruso bien, super bien Mario vamos a ver que más tenemos aquí, Margarita Margarita entonces Margarita Margarita, yo parlo español o inglés perfecto acuérdense españolo con ñ ¿qué vamos a hacer Margarita aquí? sacar el io eso mismo parlo español o inglés el mío migliore amigo ya, esto en verdad no es regla cuando nosotros buscamos migliore y la siguiente palabra empieza con vocal le quitamos la e el mio migliore amigo esos son detallitos que en verdad no 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 me interesa que se los aprendan de memoria ni mucho menos el mio migliore amigo parla españolo tedesco perfecto muy bien Margarita aquí tenemos a Mireia que hizo toda una frase dos frases me equivoqué en escribir español ahora pagónolo a ver es que ah pagónolo claro se entiende se nota cuando los errores son de de tipeo en vez de de como que no se haya entendido entonces parlo españolo que e que e la mía lingua madre en italiano es al revés y junto madre lo vi al revés y no me tincó y lo puse a mi a mi pinta si es al revés y junto madrelingua madrelingua ya ya esa es mi madre si incluso nosotros en italiano podemos decir un segundito Vanessa está entrando ya en italiano incluso podemos decir io sono madrelingua españolo así de simple soy madrelingua español así nos lo decimos nosotros soy madrelingua español claro Giuseppe en la en la primera frase parlo español que e el acento de la e no es hacia la izquierda si si pero miren fíjense a mi en verdad la regla hay una regla que dice que hay algunos hacia la izquierda y otros hacia la derecha si queremos como escribir de manera muy formal si efectivamente si no en verdad me da lo mismo es un poco es un poco obsoleta la regla del para atrás para adelante lo importante es que esté si es que hay un tilde que lo pongamos si me lo ponen para atrás para adelante da lo mismo si no es i claro el punto es que si no le ponen tilde es i pero si el acento va para atrás o para adelante ya de hecho si ustedes vieran como escriben a mano los italianos van a ver que muchos hacen esto o sea el acento para atrás otros hacen esto el acento para adelante pero muchos hacen esto como que en vez de poner un acento como que ponen un apóstrofe lo importante incluso hay algunos que hacen esto que ponen por ejemplo este es un acento muy italiano si hay una le ponen el acento como así como una guatita por eso les digo lo importante es que si lleva tilde se la pongan ahora como le ponen la tilde si se las pueden aprender de memoria mejor pero si no haga lo mismo ok super ya entonces parlo español lo que es la mía madrelingua es mi lengua madre es parlo aunque inglés y hablo también inglés y francés es francés porque o estudiato esto esto es materia del próximo año ojo ahí esto es está súper bien o estudiato esto el próximo año nos vamos a cabecear tanto con esto que ni le explico cómo se viene he estudiado o estudié traducciones traducción super 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 ya como les adelanto cositas los italianos no dicen estudié dicen he estudiado entonces por eso está súper correcto ese 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 tiempo verbal o estudiato he estudiado bien bien hay en francés diría porque je por eso que lo asocio estoy aprendiendo un poquito de francés y me está se me está haciendo más fácil que a mis compañeros por lo mismo porque se habla en pasado de la misma manera que hablamos nosotros y tiene más o menos las mismas reglas me está pasando lo mismo a mí con el tema de los verbos claro los que hablen en general otros idiomas en verdad francés o alemán cuando lleguemos al punto de hablar en pasado en italiano se les va a ser más fácil porque tenemos ese tema de de que usamos dos tiempos dos verbos auxiliares en italiano es el esere y el avere como en francés el etre y el avoir entonces ahí se va a los que hablan francés y viceversa yo que hablo italiano se me está haciendo más fácil el francés por lo mismo bien la mía migliore amica ahora tenemos la versión femenina antes dijimos il mio migliore amico esta es la femenina la mía migliore amica parla inglese e francese inglés y francés per que ha estudiato volvemos a tener ese tiempo verbal que teníamos arriba se llama passato próximo traducciones con me conmigo super super bien super bien ya lo único que podemos que me interesa como que les vaya quedando de a poquito claro ya los vamos es una materia que vamos a ver más adelante pero que es bueno que ya desde ahora se vayan haciendo un poco la idea yo antes dije il mio migliore amico y aquí Mireia puso la mia migliore amica que es lo que me interesa a mi que se vayan fijando desde ahora en el posesivo nosotros decimos mi mejor amigo y decimos mi mejor amiga si se fijan en italiano cambian un montón entre ellos pero lo más importante que necesito que se vayan ya un poquito desde ahora interiorizando es que si no vamos a ver con el tiempo que los posesivos en italiano no van solos como nos decimos solo mi van acompañados de un artículo entonces aquí el posesivo es todo esto il mio la mia no solo mio y mia no necesito que lo entiendan demasiado bien me estoy saltando un par de materias pero si que vayan un poco haciéndose una idea de ciertas cosas ya bien super bien mire ahora me voy a pasar al whatsapp ya brenny partimos contigo lo que te decía de echarle un ojo un segundo ojo a las frases porque hay cosas que hay muchas palabras que tenemos que en verdad nosotros buscar buscar en el diccionario porque si si no nos quedan como un poco palabras en español italianizadas y eso es lo que tenemos que tratar de vida si me di cuenta yo estoy entonces sono chilena primero el chileno chilena tiene tiene género entonces sono chilena yo digo sono chileno e que vendría a ser nuestro i parlo españolo ahí que haría sono chilena si me faltó la o mi amigo eso está en español es il mio amigo es francés es francés perfecto es francés como lui pero en verdad ni siquiera como ya tenemos el sujeto nuestro sujeto es este el mio amigo no necesito repetirlo entonces vamos a quitarle el lui vamos a decir parla francés mi amigo mi amigo el lui ni siquiera necesitamos porque ya tenemos ya partimos con el sujeto con el el mio el mio amigo él es el sujeto ahí ya está implícito el lui claro claro perfecto el mio amigo es francés parla francés o podemos poner un conector es parla francés si yo había escrito otro que decía claro el mio mi gloria amigo parla tedesco perfecto entonces sería il mio miglior amigo parla tedesco si así lo tengo escrito si también ningún problema bien maría de la paz aquí yo parlo solo spagnolo ma voglio parlare italiano per fare un viaggio bueno aparte del Italia in Italia in Italia in y ahí también tenemos un tema que también nos va a perseguir harto durante nuestros estudios que son las preposiciones esto este in es una preposición y es todo un tema es todo un tema tanto para los que aprenden italiano como para los que ya hablan italiano los italianos también tienen mucho problema con la preposición ahora les voy a mostrar esta primera regla pero antes les voy a dar la palabra a Margarita que tiene la mano levantada Margarita tienes una pregunta si atención cuando es amica es migliore o también usan la misma regla con el amico la mía migliore migliore amica si es que en general los no se puede hacer los dos se puede hacer los dos si puedes decir migliore amica o migliore amica si si bien perfecto gracias buena buena pregunta si ya les voy a mostrar una primera una primera regla de preposiciones yo digo fare un viajo hacer un viaje en español diría a italia pero en italiano es in italia entonces in lo vamos a usar para países y el a para ciudades entonces yo puedo decir per fare un viaggio in italia o per fare un viaggio a roma entonces esta va a ser esta es nuestra la primera regla de preposiciones de muchas 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 que vendrán bien super entonces paz lo único yo como siempre haría por aquí vamos a dejar en la frase original es quitarle el io parlo solo españolo ma voglio parlare italiano per fare un viaggio in italia esto también está bien interesante eso es lo que estábamos aprendiendo los verbos modales voglio parlare quiero hablar muy bien ya y nos vamos aquí entonces habíamos dicho que el posesivo no va a ser nunca solo mía sino que la mía migliore amica o miglior amica es igual parla molto bene la lingua inglesa si si el celular me cambió la letra pasa lo sé lo tengo super claro que pasa ahí les tengo un datito un truquito para los más computines no sé si saben que pueden tener teclados en distintos idiomas en el celular ajá si es más difícil no es fácil hacerlo y no es fácil usarlo pero cuando lo saben hacer y lo pueden como configurar es lo que pueden hacer ¿por qué? porque típico que el autocorrector va cambiando palabras bueno nos corrigen otros idiomas entonces uno empieza a escribir y quizás sabe qué tiene que decir en algún idioma pero no sabe cómo se escriben las palabras el autocorrector entonces ah ya lo escribes mal y te lo autocorrige claro o o te va diciendo como te va recomendando palabras también entonces que genial es súper útil súper útil ya nos manda cómo hacerlo es que no es fácil y depende de cada celular pero déjenme un segundo que lo voy a buscar el dónde está idioma sí ya en idioma a ver se me perdió idioma ingreso de texto está en configuración general teclados y ahí en teclados agregan los teclados y ahí te agrega todo yo tengo como cuatro idiomas por eso ah súper oh qué bueno muy buen dato gracias me parece el general o sea en el en el en el en el en el en el por lo menos así ya yo tengo el iphone claro hay que ir a configuración general teclado y ahí en teclado uno va agregando nuevos teclados y ahí te pones autocorrección si quieres automático o no ya acá van a encontrarlo en la versión android los que no son iphone entonces abajo donde dice sistema y actualizaciones entran y les va a salir una opción que dice por ahí idioma e ingreso de texto y ustedes entran después sale un montón de cosas pero arriba dice idioma y región y ahí tienen los los que pueden tener y los pueden y pueden ir agregando el idioma que quieran pueden agregar idioma y lo van agregando entonces cuál es la gracia que después cuando nosotros escribimos déjenme mostrar cuando escribimos aquí abajo en la barra espaciadora nos da la opción entonces nosotros en vez de apretar una vez dejamos apretado y da las opciones de idioma muy buen dato gracias entonces después como les decía les corrige la ortografía les da recomendaciones de palabra es súper bueno en ese sentido cuando lo logran configurar es muy muy bueno así que esos son los pequeños datitos gran dato ya entonces ahora sí volvemos a la a la tarea la la mía miglior amica parla molto bene la lingua ingles perfecto ya quién me va dando mariana aquí mariana la misma recomendación que le dije ante a ver échenle un ojo también al diccionario entonces yo parlo españolo le vamos a quitar siempre yo y aquí il mio miglior amico parla spagnolo entonces parlo spagnolo el mio miglior amico parla spagnolo perfecto también puede giuseppe si también puede decir mi amigo parla spagnolo pero sería siempre il mio amigo ah por eso le decía el el mi del español en el italiano no existe por si solo siempre va a ser il mio amigo il mio miglior amigo o la mía o la mía o el mio o la mía si es femenino femenino estamos en femenino singular entonces no hay nunca solo il mio la mía ya ya mil ya hay quien tiene tanto ruido por ahí ya ya entonces acá ojo aquí que tenemos harta estas cosas entonces parlo de nuevo españolo todo tienen que ver siempre en el diccionario españolo ya Mirta si me pudieras abrir el micrófono necesito preguntar una cosa ya bien Mirta ¿quién es mi mejor amiga? mi amiga sí mi amiga bueno quien es el millón entonces mi mejor amiga lo importante es que esto amique es amigas entonces aquí es amica y dijimos que el posesivo es la mía la mía mi mejor amiga parla esto va con una polaco con doble c polaco polaco y aquí también necesitamos un posesivo ahora me van a no me van a entender el por qué ahora no lleva artículos ya lo vamos a ver en su momento su madre su madre su madre es polaca pero puso su a o no no decía decía es su a es su a es su a ah ella su madre su a su madre es polaca su madre es polaca entonces ahí sí la mía mi mejor amiga parla polaco su madre es polaca bien y vi que vanesa también puso aquí también estamos con tiempos verbales más avanzados la mía mi amiga parla tedesco mi amiga habla alemán porque he nata in germania en ata ese también es ha nacido nosotros decimos nació super la mía mi amiga parla tedesco porque he nata in germania mi amiga habla alemán porque nació en alemania super bien vanesa mireia tienes una pregunta abre tu micrófono dijiste su a madre y no es la su a madre es lo que se le dije ahí les va a sonar raro porque no tiene artículo ya es una de las tantas excepciones del italiano el italiano tiene mil excepciones y excepciones excepciones entonces la excepción y este es solo como avance la excepción de los posesivos son los parientes en singular espérense que hay una excepción de esa excepción el italiano es bien intrincado en varias cosas entonces que dice la regla que nosotros vamos a usar siempre artículo para los posesivos excepto cuando hablemos de un pariente en singular chuta ya no espérense cuando cuando a ese pariente en singular le ponemos un adjetivo persona volvemos a poner el artículo no si por eso les digo son así las reglas del italiano de a poquito por eso vamos de a poquito no de repente les adelanto una cosa que son las importantes porque me interesa por ejemplo adelantarles que los posesivos usan artículos porque en general el 99% de las veces van a usar artículos la excepción que son los parientes son muy poquitas palabras entonces yo prefiero que desde ya se vayan acostumbrando a que siempre prácticamente siempre usan artículos y después vamos a ver que ya que no es siempre que hay un par de excepciones que dicen que no pero en general siempre siempre con artículo ya entonces miren yo por ejemplo les digo parlo español inglese e italiano pero ahora le vamos a agregar un nuevo verbo e vamos a hacerlo distinto punto estoy estudiando franchese miren acá claro todavía no puedo decir que parlo franchese todavía no lo hablo pero estoy estudiando franchese estoy estudiando y aquí también tenemos una pequeña regla interesante yo cuando hablo de algo que estoy haciendo en español también digo yo digo estoy estudiando ese estudiando y en italiano estudiando es un gerundio el gerundio son estos verbos que terminan en ando en endo yo lo uso junto a un verbo auxiliar que es el verbo stare entonces alguien se preguntará ¿por qué tengo un verbo stare si ya tengo el verbo essere que es ser y estar bueno este es otro verbo estar tenemos dos verbos estar el essere y el stare entonces también ahí yo les voy agregando reglas de a poquito esta tiene varias reglas pero vamos a usar ahora las dos más comunes del verbo stare ¿cuándo yo voy a usar el verbo stare como verbo estar? una ya la habíamos visto cuando decíamos come stay yo devuelvo y digo sto bene sto male pero dijimos que nada más que si ya nos volvíamos un poquito más específicos no puedo usar el verbo stare me tengo que volver a mi verbo essere por eso yo puedo responder sto bene sto male pero si quiero decir otra cosa digo sono contento sono arrabiato estoy enojado solo con bene y male uso mi verbo stare y también lo uso para preguntar come stay ahí vamos a usar el verbo stare la otra forma en que yo uso el verbo stare es como lo hice antes con un verbo con gerundio o sea algo que está sucediendo entonces yo digo sto studiando que dispusimos antes sto escribendo estoy escribiendo estoy maniando estás comiendo está que puede ser está hablando está hablando estamos guardando la tv estamos mirando la tele state que puede ser una pregunta state leyendo state leyendo están leyendo están no arribando están llegando entonces dijimos estoy escribiendo estás comiendo está hablando estamos mirando la tele había una pregunta están leyendo están llegando el verbo arribare llegar entonces siempre usamos aquí el verbo stare y miren ya lo tienen conjugado voy a poner aquí estar yo estoy tú estoy lui ley está no estamos voi state loro están no 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 yo Ya, entonces, repitiendo un poquito, tenemos este verbo stare, que es estar, ya, que nosotros en general usamos poco. En general, cada vez que ustedes piensen en estar, en italiano va a ser el verbo essere, io sono, tu sei, lui lei, e. En estos casos en particular, vamos a usar el verbo stare. Hay un par más, pero ya son más complicados. Por ahora nos quedamos con esto. Entonces, cuando hablamos del comestai, y respondemos tobe en estomale, o cuando lo usamos junto a un verbo en gerundio, con algo que está sucediendo. Al resto de las veces, se van a la segura siempre con el verbo essere. Gracias. Gracias. Ya. Ahora, ¿tienen alguna pregunta con esto del verbo stare? ¿No? Súper. Ya, entonces voy a cortar la grabación, y nos vamos a tomar...